Música Y de largo notas se revocará suyo y les traigo la review del capítulo 205 de Blue Lock. Uno, el cual si bien tuvo bastantes cosas interesantes a comentar, debo decir que su principal atractivo recayó sobre todo en el humor. O sea, prácticamente me estuve muriendo de risa durante toda la lectura. Aunque, si de risas hablamos, nada como el vídeo sobre Nambaka que subí hace unos días, el cual considero un tributo perfecto hacia el que es mi anime favorito de todos los tiempos. Por supuesto tendréis el link en la descripción. Dicho esto, vamos allá. El capítulo empieza con Nihai entrevistando a Isagi. Para quien no le recuerde, es el mismo vato que apareció al inicio del manga entrevistando al pestañas mayor. He de decir que para cuando leí este capítulo por primera vez, me esperaba una entrevista a Barou por su hat-trick. Sobre todo sabiendo cuál sería el título de este capítulo, Man of the Match. Y al que Isagi aparezca inicialmente tapado por un puto seto, hizo que tardase aún más en darme cuenta de que Mune Yuki tan solo estaba trolleando mis esperanzas. Refirmando a Isagi como el mejor jugador del encuentro pasado y destacando sus dos asistencias, Nihai habla acerca de la oferta del propio Bastard y que Isagi es el centro de atención de todos. Nada que no supiéramos de antes. Y queriendo saber la opinión del propio joven, es que el entrevistador le pregunta acerca de cómo se siente al respecto. Por supuesto, en cualquier otro manga esta sería la típica escena en donde el prota se pone a temblar y se sonroja mientras tartamudea. Pero por suerte para nosotros, Isagi, pese a ser un buen chico, es también un juvenil normal y sereno. Razón por la cual, si bien admite que el panorama actual le mantiene fascinado, este responde con seguridad y emoción que el hecho de poder mostrar sus habilidades al mundo es una oportunidad inigualable que le fue concedida gracias a Blue Lock y que realmente este proyecto ha cambiado su vida. ¿Ves, Deku? Así es como actúa un buen protagonista, coño. Feliz, Nihai sonríe y le agradece a Isagi por sus declaraciones, mientras que a su vez piensa en lo cómodo que es hablar con él y recuerda su entrevista con Itoshisai, el cual fue un sujeto muy difícil de tratar. La verdad es que debo admitir que esta escena me mató de risa ya nada más empezar el capítulo. Continuando con la entrevista, Nihai explica que más allá de la oferta hecha por el Bastard, también posee declaraciones dadas por el ojeador del equipo, el cual parece ser que considera a Isagi y Yoichi como la pareja ideal para jugar con Noa, siendo un nuevo tipo de centrocampista altamente versátil, el cual podría alternar fácilmente entre manejar el ataque y la defensa. Y esperando una respuesta regular por parte del jugador, es que el entrevistador pregunta por su opinión, sin saber que está por llevarse una sorpresa. Si bien agradecido con el Bastard Munchen por reconocer tan por lo alto sus skills como centrocampista, Isagi aclara que no se conformará con eso, pues él quiere jugar como delantero, y que, si bien podría llegar a desenvolverse bien en el centro del campo, él quiere crear sus jugadas como delantero, y culminarlas ganando gracias a sus propios goles. Podrá sonar egocéntrico, pero Isagi afirma, declara y recalca, que eso es algo que jamás dejará en manos de otro. Ganará bajo sus goles como delantero. Mira, Muniyuki, debo decirte gracias por este panel. Llevo meses diciendo que la teoría de Isagi como centrocampista es estúpida, pues destrozaría todo el significado de este manga. Y aún así, la gente seguía empeñada, dale que te pego, con que Isagi tenía que ser centrocampista, simplemente por tener buenos ojos. Aunque delanteros como Messi poseen esas skills, y las usan como delanteros. Y más gracioso aún es que esto haya sucedido justo al capítulo después de que, de nuevo, recalcase en un vídeo que Isagi jamás aceptaría ser centrocampista. Parece mentira lo que costó que algunos hubiesen algo tan obvio, macho. Volviendo con Ihei, este queda completamente sorprendido por las palabras del delantero, y más aún por la sinceridad y honestidad con las que fueron soltadas, entendiendo al instante cuál es el tipo de mentalidad que se cultiva en Blue Lock. La de devorar todo aquello que se interponga entre tú y tu objetivo. Hace un tiempo hice un vídeo sobre lo que era el ego en Blue Lock, pero creo que tendré que hacer otro explicando la mentalidad que alimenta este ego. Pues, aunque cotidiana para mí, veo que es inusual y difícil de entender para algunos. Llegando la entrevista a su fin, Nihei se despide de Isagi mientras le desea lo mejor, pues él mismo tiene ganas de ver hasta dónde puede llegar. Personalmente, debo decir que este man me terminó pareciendo de lo más majo. Una vez fuera de la sala, Isagi se cruza con Igaguri y Kurona, quienes le estaban escuchando desde afuera. Realmente empiezo a pensar que Igaguri es el mayor fan de las entrevistas de Isagi. Por otro lado, nada me alegra más que ver el buen rollo entre amigos que se manejan Yoichi y Kurona. En ese momento, interrumpiendo las pendejadas de Igaguri, es que entra Raichi, quien, como siempre, había estado entrenando su físico en la sala de al lado, y no deja pasar la oportunidad de burlarse los presentes. De nuevo, morí por dentro de la risa, en cuanto Raichi llamó cara de tiburón a Kurona, siendo que ambos poseen ojos afilados y dientes de sierra. Aunque lo mejor fue la adorable reacción del lateral imitando al animal. Ofendido, Igaguri acusa a Raichi de ser un terco e incapaz de reconocer la verdad, a lo cual éste se detiene momentáneamente para aclarar algo. Él, ahora mismo es la persona más honesta del mundo. Su rostro, su expresión, es la mayor muestra de que conoce, mejor que nadie, la realidad de la situación, y está frustrado por ello. Después de todo, aquel debilucho que le acompañó en el equipo Z, ahora es uno de los juveniles más preciados del mundo. Enfurecido, más consigo mismo que con nadie más, es que el Bakugo bien hecho, grita al aire su frustración. Que Isaki le observe, pues pronto él, le pisará y se convertirá en el número uno del mundo. Por mi parte, tan solo recordaré, que la última vez que alguien dijo eso, terminó cumpliéndolo. Grande el rey varo. Emocionado por el reto, Isaki declara que está impaciente por verlo, dando a entender así, que realmente considera a Raichi como un rival a la altura. Y por supuesto, el autor no dejó pasar la oportunidad de recordarnos, que todavía no se olvidó del sexy fútbol de Jinko. Ya predije lo de Isaki rechazando ser centrocampista, y ahora parece que Raichi al fin va a demostrar, todo aquello de lo que hablé en su respectivo vídeo. Este capítulo me está pareciendo la polla, pues es divertido, a la par que me confirma varias de las ideas, que estuve comentando durante meses. Con Raichi ya fuera, e Igakuri largándose a entrenar, es que Isaki pregunta por Yukimiya, a lo cual Kurona le comenta que, al parecer, el ciego se encuentra posando para una marca de gafas de sol, junto a Chris Prines, siendo entre los dos un auténtico éxito. El entrenador inglés, comenta que originalmente solo iba a ir él, pero que, tras verlo en el campo, no dudó en sugerir que incluyes en a Yukimiya, quien le agradece. Para alguien como Prines, el jugar bien debe combinarse con algo más, el también ser popular, aunque por supuesto, él no podía colaborar con un cualquiera. Habiendo escuchado eso, es que Kenju le pregunta, si acaso Yoichi, no habría sido una mejor opción, dado que fue el hombre del partido. A lo cual, lleno de odio, Chris rompe sus gafas, mientras afirma con visible, y clara frustración, que jamás podrá perdonarle, el haber arruinado todas sus jugadas, y la posibilidad de demostrar, que es el número uno del mundo. Aunque por supuesto, esto no le irrita mucho. Obvia mentira, la cual Yukimiya piensa para sus adentros. Pues, hasta un ciego como él, puede ver que ese no es momento de decirlo en voz alta. Finalmente, el profesional inglés se despide del joven, mientras afirma querer verlos tanto a él como a Isagi, en la próxima Copa del Mundo. Sin embargo, son interrumpidos por Henry, quien le comenta a Kenju que Shinpachi quiere una reunión ahora mismo con él, y a solas. Nada más entrar el ciego en la sala, Ego le recibe repitiendo en voz alta los síntomas de su enfermedad, para posteriormente nombrarla, y preguntarle a Yukimiya cuánto tiempo más planeaba escondérselo. Wow, ni un hola, ni un buenos días, ni tan solo una bebida. Directo a meter el dedo en la llaga. Típico de Shinpachi. Arrepentido Kenju se disculpa, al cual Ego le comenta que en verdad no le importa, y que hable libremente, pues nada de lo que digan saldrá de ahí. Después de todo, Shinpachi mismo afirma no ser el tipo de escoria que caería tan bajo, como para revelar al público la información personal de otros. ¿Llamarme loco? Pero el personaje lo dijo de una forma tan agresiva, que me hace pensar que el autor aprovechó la situación para soltar una crítica hacia la prensa amarillista actual. Preocupado, Yukimiya se disculpa de nuevo por no haberlo confesado antes, a lo cual Ego le aclara que en realidad ya lo sabía, que obviamente revisó los informes médicos hechos cuando entraron a Blue Lock, y que simplemente no quiso hacer saltar la liebre, si es que el propio Kenju no quería hablar del tema. Pero que eso solo fue hasta ahora. Tan solo mirad la cara que se le quedó al pobre de Yukimiya. Entre que Ego le hizo un Aizen, mostrando que ella sabía todo, y la sorpresa por ese PERO del final, se quedó el pobre hasta más ciego de lo que ya estaba. Después de todo, Ego le confiesa que mandó su historial médico al equipo que ofertó por él, el Ajax, o, como es más conocido aquí, el Ajaxax. En consecuencia resulta que el Ajaxax está interesado en ayudarle, y están dispuestos a pagarle el tratamiento si es que Kenju decide firmar con ellos. Nadie sabe si los ojos de Yukimiya podrán ser curados por completo, pero el club se compromete a correr con todos los gastos que sean necesarios, con tal de que Kenju pueda rendir lo mejor posible. Esta oferta es realmente única, pues únicamente un selecto grupo de talentosos jugadores, entre los que se encuentra Lionel Messi, tuvieron la suerte de contar con un club que se ofreciera pagar sus tratamientos médicos. Aclarado esto, es que Ego le pregunta si es que entonces aceptará esta oferta, a lo cual, tras pensarlo un poco, Kenju pide por favor que les comunique si pueden esperar un poco. Después de todo, él normalmente querría aceptar una oferta como esta, pero, actualmente, no la merece, pues fue Sagi quien le manejó como una herramienta, y le permitió desenvolverse como lo hizo, razón por la cual, aceptar ahora, sería lo mismo que estancar su Ego, evitando que este crezca hasta ser algo más. Es por ello, que lo que quiere ahora Kenju es esperar, esperar hasta que la liga neo egoísta termine, y entonces decidir si es o no, un jugador tan valioso como creen. Aceptando lo dicho, Ego simplemente termina por aclararle algo, nada asegura que la oferta vaya a permanecer ahí, en un futuro. A lo cual, Yukimiya, al fin, responde con aquello que llevo pidiéndole desde hace meses, un desarrollo de personaje. Él mismo lo dice, ya no esperará más milagros, cambiará su destino con sus propias manos. Mientras pronuncia estas palabras, es que podemos observar también a Isagi, y Gaguri y Raichi entrenando, aun cuando se supone que este último ya lo había estado haciendo antes. Finalmente, el capítulo termina con Hiyori, resoplando en un rincón, mientras afirma que el fútbol es muy agotador. El siguiente capítulo se titulará Expectativas, pero no se publicará hasta después de un descanso. Bien, como varios habréis notado, he cambiado un poco el formato de estas reviews, siendo que ahora incluí más de mis comentarios durante el resumen, con tal de agilizar todo el vídeo, y hacer más entretenida la primera parte. Por supuesto, esto no gustará a quienes solo vienen a ver el resumen y luego se van, pero obviamente me la pela, la mayoría ni están suscritos, ni son el público que me interesa. Yendo ahora sí, con mis demás análisis y predicciones, para empezar debo decir que el título del capítulo 206, Expectativas, me parece que hará referencia a Nagi, pues este es el jugador que actualmente tiene mayores expectativas detrás, debido a su llamativo gol contra el Bastard. También es posible que haga referencia a otros jugadores destacados como Barou o Bachira, aunque personalmente, antes creo que podría venir por jugadores en la banca como Raichi o Hiyori, quienes tal vez buscan cumplir con ciertas expectativas, que nosotros aún desconocemos. Por otro lado, también quería recalcar que tremendo triplete me marca en este capítulo, siendo que, aunque lo de Raichi solo esté a medio confirmar, al final se demostró lo que dije acerca de la teoría de Isagi como centrocampista, y, por si fuera poco, también tuvimos el desarrollo de Yukimiya. Los que habéis tiempo aquí, sabréis que pasé varias reviews afirmando que este weón solo tenía dos alternativas, o perdí ayer eliminado de Blue Lock, o tenía tremendo desarrollo de personaje tras abandonar su mentalidad fantasiosa. Y si bien siempre preferí la primera opción, estoy contento de ver que al fin, Kenju dejó de esperar los milagros de Dios Todopoderoso, y al fin empezará a pensar como un egoísta de verdad. Finalmente también quiero hacer un pequeño recordatorio, pues es algo que mucha gente tiene mal entendido. El arma de Hiyori-Yo no es pasarla como tal. Su skill, y aquello con lo que pretende ser el mejor delantero del mundo, es la capacidad de colar los balones por cualquier hueco, siendo que posee la observación, la predecisión y la técnica necesarias, para enviar balones por espacios que rozan lo imposible. De hecho, el propio Karasu, quien justamente posee el arma de analizar el juego de los demás, se quedó con cara de WTF Total, tras ver como Hiyori coló tremendo pase entre dos defensas que estaban prácticamente juntos, y conectando a su vez con el pie de Karasu. Es por ello, que si bien es difícil que lo vayamos a ver como delantero, no podemos descartar la posibilidad de que oculte alguna sorpresa, pues su arma es más peligrosa de lo que puede parecer. Y bueno, Ergonautas, esto ha sido todo por ahora. Espero que os gustara, si es así, dar like, suscribiros al canal, activar la campanita de notificaciones, y sobre todo, compartir el vídeo por todas vuestras redes sociales, pues eso es lo que más me ha ido a crecer. Y por supuesto, también podéis seguirme en Twitch, plataforma en la cual hago 4 directos por semana, viendo anime, jugando videojuegos y completando Visual Nobles. Tendréis el link en la descripción, junto al de mis demás redes sociales. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!